FSI Spanish Basic Course, Unit 26, Tape 2, Replacement Drills Continued, Page 18. Debe ser de un médico aceptado por la embajada. Debe ser de un médico aceptado por la embajada. Mi. Debe ser de un médico aceptado por mí. Tiene que. Tiene que ser de un médico aceptado por mí. Persona. Tiene que ser de una persona aceptada por mí. Las. Tiene que ser de las personas aceptadas por mí. Tiene que ser de las personas aceptadas por él. Tiene que ser de las personas aceptadas por él. Tiene que ser de los ingenieros aceptados por él. Deben. Deben ser de los ingenieros aceptados por él. Tiene que ser de un médico strategista. Tiene que ser de un médico aceptada por él. Tiene que ser de un médico hopeful. Tiene que ser de un médico aceptado por él. solicitudes, lléveselas. Documentos. Tome estos documentos, lléveselos. Llénelo. Documento. Tome este documento, llénelo. Copa. Tome esta copa, llénela. Lléveselas. Documento. Tome estas copas, lléveselas. Esas. Documento. Tome esas copas, lléveselas. Libros. Documento. Tome esos libros. Lléveselos. Variación drills. Page 20. Ah. ¿Tiene alguna persona que responda por usted? ¿Tiene alguna persona que responda por él? Do you have a friend who will vouch for you? ¿Tiene un amigo que responda por usted? Does she have a friend who will vouch for her? ¿Tiene una persona que responda por ella? ¿Tiene un amigo que responda por ella? ¿No hay alguien que responda por ella? ¿No hay alguien que responda por usted? ¿No hay nadie que responda por usted? ¿No hay alguien que responda por usted? ¿Tiene un amigo que responda por usted? ¿Tiene una persona que responda por usted? Por supuesto, eso se lo explicaré en un momento. Por supuesto, eso se lo explicaré en un momento. Claro, eso se lo explicaré otro día. Claro, eso se lo voy a dar otro día. Bien, eso se lo voy a decir esta tarde. Bien, eso se lo voy a mandar el lunes. Magnífico, eso se lo voy a llevar ahora. C. Por lo pronto necesita lo siguiente. C. Por lo pronto necesita esto. C. Por lo pronto necesita un certificado. C. Por lo pronto necesita un certificado. C. Por lo pronto necesita permiso. C. Por lo pronto necesitamos un pretexto. C. Por lo pronto necesitan declarar los regalos. Entonces, necesitan revisar las cuentas. D. El pasaporte, certificado de vacuna, de salud y de buena conducta. El pasaporte, certificado de vacuna y certificado de vacunación. D. El pasaporte, certificado de salud y de vacuna. D. El pasaporte, certificado de viaje y de aduana. D. El pasaporte, certificado de viaje y de aduana. el pasaporte y documentos de inmigración la visa y documentos del coche la visa y documentos especiales la visa y la orden de compra el certificado de compra la visa y documentos E. ¿Algo más? ¿Quiere algo más? Do you wish something else? ¿Quiere algo más? Do you have something else? ¿Quiere algo más? Is there anything else? ¿Hay algo más? ¿Hay algo más? F. Sí, las huellas digitales, pero eso es a lo último Yes, the passport, but that comes last Yes, your documents, but that comes last Yes, the bill, but that comes last Yes, the newspaper, but that's afterwards Yes, the ad, but that's afterwards Yes, the car, but that doesn't matter Yes, the car, but that doesn't matter Yes, the gift, but that doesn't matter Yes, the gift, but that doesn't matter Yes, the gift, but that doesn't matter Okay, the gift, the gift-��очка Yes, the gift, the gift-of-the-business The gift, the gift, but that doesn't matter El nombre de la base. El jefe de la sección. El restaurante de la misión. El restaurante de la misión. El oficial de la torre. El lieutenant de la base. El teniente de la base. El nombre de la ciudad. El nombre de la ciudad. El señor de la habitación. El fin de la inspección. El fin de la inspección. La habitación del señor. La salud del coronel. La salud del coronel. La gente del restaurante. La gente del restaurante. La gente del restaurante. La gente del restaurante. La solicitud del teniente. La gente del restaurante. La sección del país. La leche del restaurante. La leche del restaurante. La llegada de la esquina. La休usión. La salud.